Hola, mi nombre es Jocelyn, estoy en la comunidad Ashton y Havestro. Quiero comunicarle que estoy muy agradecida del servicio que me han dado aquí, pues me han ayudado mucho en llenar muchos documentos importantes, seguro social, me han ayudado en compensación, el seguro de mi hijo, me han ayudado mucho, estoy muy agradecida por el servicio que dan en esta comunidad Ashton. Y de verdad que no tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy en el servicio que dan estas personas aquí. Y muy importante para nosotros, lo que no tenemos es el desenvolvimiento para poder llenar algunos documentos. Y eso es de muy gran ayuda. Le doy gracias a Dios por ello y que así espero que duren muchos años para que nos sigan ayudando en este espacio de vida que nos queda aquí, pues es muy importante. Gracias. Que Dios le bendiga.